Estoy buscando y no te encuentro, estoy cansado de esperar Estás viviendo con el sueldo, basta ponerte en antifar Estás viviendo con el pueblo, voy a salirte a buscar Estás viviendo con el pueblo, la brisa empieza a llegar Muchachos, no pierdas la esperanza, mi amor ya está por llegar Estás viviendo con el sueldo, no pierdas la esperanza, mi amor ya está por llegar Ayer el amor, la alegría de mi alma Ayer el amor, una tristeza en su mirada Ayer el amor, su pasito y castigo Ayer el amor, el músico ligero Ayer el amor, la alegría de mi alma Ya yo se no pierda la esperanza, mi amor ya está por llegar Ya yo se no pierda la esperanza, mi amor ya está por llegar Ayer el amor, la alegría de mi alma Ayer el amor, con la brisa en su mirada Ayer el amor, su pasito y castigo 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 Muchas gracias.